en este vídeo vamos a elaborar las soluciones del problema de los máximos locales que consiste en definir una función máximo locales que toma como argumento una lista de elementos de tipo a donde a es un tipo que tiene una relación de orden y el resultado es también una lista a su lista del argumento formada por los máximos locales donde un máximo local que un máximo local es un elemento de la lista que es mayor que el que está delante y que el que está detrás por ejemplo el 3 no es un máximo local porque en el enunciado no está claro pero aquí vemos que no en los ejemplos no se da por qué porque se entiende que los extremos al no tener elementos el de extremo por izquierda no tiene elemento anterior y el de la derecha no tiene superior esos no están en los máximos locales el 2 no es máximo local porque no es mayor que el 3 el 5 si es un máximo local porque el 5 es mayor que 2 y el 5 es mayor que 3 por tanto el primer máximo local que tenemos es 5 el 3 no lo es porque no es mayor que 3 el 7 no lo es porque no es mayor que 7 el 1 no lo es porque no es mayor que 7 el 6 si es porque el 6 es mayor que el 1 y el 6 es mayor que el 2 por tanto aquí tenemos el segundo ejemplo bien y en la lista del 1 al 100 no hay máximo local del 100 es mayor pero como no tiene elemento a la derecha no es máximo local por tanto la lista de los máximos locales vacío y el tercer ejemplo es para comprobar que la definición no solo es para números también para las letras bien una vez que hemos hecho el primer paso del método que entender claramente los enunciados ya lo tenemos entendido vamos a el segundo paso que es desarrollar un plan y la pregunta para el plan es cómo podemos definir estas preguntas no hacemos cómo podemos definir la función por recursión o comprensión bueno este es un caso que podríamos de las dos maneras vamos a empezar intentando definirla por comprensión sílabas por recursión si la quiero definir por comprensión la tengo que definir en el caso de que sea vacío que sólo tenga dos elementos y que tenga al menos tres elementos porque en los tres primeros casos voy a poner aquí 1 2 3 4 para que no haya problemas primer caso que la lista sea vacía segundo caso que la lista tenga exactamente un elemento x el tercero que la lista tenga dos elementos x y y el cuarto que la lista tenga al menos tres elementos x y z y el resto de los elementos que le voy a llamar x bueno ya tenemos digamos descritos todos los casos en el primer caso los tres primeros casos son casos bases son los primeros que vamos a definir y el tercer y el último caso el cuarto es el caso recursivo entonces en el primer caso no hay máximos locales en el segundo caso tampoco en el tercer caso tampoco y llegamos al cuarto pues aquí lo que tenemos que preguntar es el elemento y que sería nuestro primer candidato es un máximo local como hacemos la pregunta para eso se tiene que cumplir que el y tiene que ser mayor que x y también tiene que ser mayor que z mayor que el que tiene a la izquierda y a la derecha en ese caso y es un máximo local y tenemos que seguir buscando máximos locales lo vamos a seguir buscando lo vamos a seguir buscando en el resto de la lista y que pasa si no se cumple la condición es decir si el y no es máximo local pues en ese caso lo que tenemos que hacer es buscar en el resto de la lista pero olvidarnos de list que no es un máximo local ya tenemos la definición vamos a cargarla y vemos que el sistema nos da una serie de avisos que no está diciendo el primer aviso pues lo que está diciendo es que no que la variable x no la estoy usando la variable no la uso y lo mismo pasa con esta con la variable x la variable y no la estoy usando pues entonces la dejo anónima bueno ya lo hemos cargado la definición no hay ningún aviso y vámonos a los ejemplos vamos a comprobar el primer ejemplo es la definición 1 y vamos a comprobar si efectivamente los máximos locales de esa lista es la lista formada por el 5 y el 6 vale entonces el primer ejemplo está bien hombre esto es cómodo de hacerlo así porque para no tener que mirar vamos a ver el segundo ejemplo eh vaya por supuesto con la primera definición también es verdad y el tercer ejemplo ahora no me voy a equivocar con la primera definición pues también es verdad es decir que nuestra definición es correcta al menos con los tres ejemplos que se han propuesto en el enunciado una vez que tenemos la de una definición si nos recordamos en el plan el último paso es decir el último de los pasos de el plan no de del método podemos simplificar la vamos a ver la primera definición la tengo aquí la definición se puede simplificar esta definición bien mirar que estos tres casos en el caso de que no tenga al menos tres elementos me va a dar la lista vacía entonces si cambio el orden y voy a escribir una segunda definición la la en lugar de la primera le voy a poner que es la segunda cambio el 1 por el 2 bueno bueno y lo que digo es que estas tres condiciones me olvido pongo este y ahora que es lo que estoy diciendo si la lista tiene al menos tres pero qué caso es el que me falta por comprobar vaya lo que me falta es que en cualquier otro caso sea quien sea la lista pues el resultado va a ser la lista vacía bueno podemos comprobar otra vez control c control c control c control c control c control c bueno pues lo voy a hacer con el último vale funcione es más si quiero que haga muchas comprobaciones no tenéis que hacer una a una lo que puedo hacer es usar la librería importo importo importar a librería de quicheck y ahora pues voy a comprobar que las definiciones son equivalentes comprobación de equivalencia bueno la propiedad que quiero demostrar comprobar le voy a llamar propiedad de máximos locales va a coger una lista me voy a restringir a los enteros y quiero que me dé un boleano qué es lo que dice la propiedad pues la propiedad de los máximos locales es que sea quien sea la lista xs entonces los máximos locales de xs con la primera definición tiene que coincidir con los máximos locales de xs con la segunda definición bueno no voy a hacerle caso aquí lo que me está diciendo es que no estoy usando la función quicheck bueno pero de todas formas lo voy a poner de esta manera en lugar de pongo property en lugar de 2.3 que si se da un contraejemplo me lo va a detectar lo de poner tres iguales además esto ya cogió al usar property ya está usando la librería bien y vamos a comprobar que efectivamente las dos definiciones son equivalentes pues cojo quicheck de la propiedad de los máximos locales bien ha hecho los 100 ejemplos y ya está esta es la primera vez que anoto esto de aquí lo de ponerlo le voy a convertir le voy a dar yo que sé un error voy a decirle que en esta vamos a suponer que me he equivocado y aquí en lugar de mayor he puesto menor si ahora hago la comprobación bueno mirar que no sólo es que me dice que con la lista falla sino que me está diciendo que el resultado de la primera el máximo local es con la primera me daría cero y con la segunda me daría vacío porque no hay ningún máximo local pero la primera vez lo está calculando es decir que con la definición que ahora tengo máximos locales de la lista menos uno cero uno pues me dice el cero y la segunda definición me dice es decir este es el contraejemplo pero además como he usado las tres rayas pues entonces me da también que el resultado del primer ejemplo que este de aquí el cero es distinto del resultado del segundo bueno para que no pase la vuelvo a corregir y bueno vamos a comprobar que las cosas ya están bien bueno estas dos definiciones que son dos definiciones pues esencialmente es la misma vamos a cambiar el plan vamos a hacer una tercera definición pero voy a utilizar ahora el método de comprensión entonces voy a coger una lista máximos locales 3 de la lista x y esto me va a dar una lista de los i que es lo que le voy a llamar los máximos locales pero voy a formar ternas y esas ternas que van a ser un elemento el siguiente y el siguiente es decir lo que quiero es que me dé x y y z y que esos sean los tres elementos de una lista bueno me vengo aquí primero como puedo hacer eso de dar los tres elementos en fin si yo cojo ya coge la lista el ejemplo que hemos estado usando este de aquí una cosa que hemos hecho muchas veces es la lista de los consecutivos es decir si yo voy a llamar esa lista ejemplo si yo hago zip en parejo ejemplo y los ejemplos en el primer elemento esto esto es el resto de la lista bueno voy a ir escribiendo el resto de la lista de ejemplo pues veis que todo menos el primero pues ahora si emparejo los ejemplos con el resto que es lo que hace pues el primero con el segundo es decir me está diciendo el 3 con el 2 el 2 con el 5 y así insucesivamente pero yo quiero emparejar 3 bien pues hay una función del tipo igual que el zip pero que va a emparejar 3 el primero esto sería sin el primero y aquí para que borrarle 2 le borro los dos elementos al ejemplo veis que ahora ya me está dando la lista formada por los tres primeros el segundo tercero cuarto tercero cuarto quinto en fin ahí me está formando en definitiva que con esto formo las ternas de elementos consecutivos vengo aquí pero en lugar del ejemplo tengo que poner xs bien y ahora de esas ternas ¿qué es lo que necesito? ¿me quedo con todo? no con los que son con los que son máximos locales los que son máximos locales son los que cumplen en esta condición en esta condición que cumple que el y tiene que ser mayor que el x y el y tiene que ser mayor que el z bueno bueno vamos a comprobar que funciona voy a ir al ejemplo de máximos locales que tenía aquí vaya este lo hago con la tercera definición y me tiene que dar el 5,6 es tercera definición he pensado en el 5 y he escrito que tenía que dar el 5,6 y he escrito un 5 con la tercera definición me tiene que dar el 5,6 efectivamente pero para estar más seguro lo que podemos hacer es añadirle también esta condición a máximos locales que la primera es igual a la segunda la segunda igual a la tercera bueno ahora esto me sobra y ahora me está dando un error ¿por qué? porque antes estuvo muy bien pero esto es una propiedad por tanto no puedo usar el a entonces lo que voy a hacer es poner esto de aquí y en lugar de propiedad bueno bueno me dice que estoy usando el quiz pero no pero no lo he usado bueno para que no me dé problema le voy a poner aquí el verifica va a ser una función de entrada y salida simplemente y el verifica lo que va a ser es comprobar la propiedad quick check quick check de la propiedad de máximos locales ya no hay ningún error pues ya lo está usando y si ahora ya digo simplemente verifica va a comprobar la propiedad y se cumple en los 100 ejemplos así que la verificación ya la hemos hecho ya la tenemos bien y como siempre ya tenemos tres definiciones bueno la más corta es la tercera por comprensión pero nos quedaría una pregunta vale de estas tres definiciones algunas más eficientes que las otras es decir tenemos algún criterio de eficiencia bien pues lo que podemos hacer es bueno pues calcular listas grandes vamos a hacer una lista que tenga pues no sé un millón de elementos y escribo me voy control c control l control c control z activo las estadísticas y lo que voy a hacer es una función pues que tenga yo que sé como hago bueno pues voy a crear una lista muy grande para eso en fin recordar que tengo la lista la función ciclo esta función ciclo pero voy a coger no mucho coger 20 elementos del el ciclo formado por ABC eso es lo que va a hacer coger 20 elementos de esa lista infinita veis que lo que está haciendo es escribe ABC después ABC después ABC en fin y se ha quedado con bien por supuesto ¿quiénes son los máximos locales de esta lista? hombre por los máximos locales de esta lista por los máximos locales de esta lista por los máximos locales con la primera definición de esta lista bueno el último es eso ya he construido un ejemplo pero en lugar de hacerlo con 20 elementos pues vamos a hacerlo con un número más grande en fin lo voy a hacer con 6 millones voy a coger 6 millones de elementos 6 por 10 elevado a 6 vamos a ver la primera definición cuánto tarda bueno se lo está pensando 4 segundos la segunda definición la segunda definición la segunda definición era también recursiva pero reduciendo el número de casos base hay alguna diferencia empeora, mejora bueno ha sido algo más lenta que la primera es decir la primera es la que había especificado todos los elementos la he hecho más rápido y la tercera la tercera definición aquí la tengo la tercera la tercera que es por por comprensión tardará más o menos bueno un poco menos es decir que aquí tenemos pero todas son de una aquí la comparación de eficiencia es bueno y ya lo tengo aquí bien pues ya hemos hecho las comparaciones ya tenemos las tres soluciones al fin de cuentas digamos a la vista de las comparaciones de las comparaciones en este caso la mejor en claridad es la definición por comprensión mejor que las definiciones recursivas y con eso terminamos el vídeo de hoy y eso es todo por ahora vamos a ver